También hablando de lluvias, tenemos estas imágenes que se realizaron hace un momento, hace por la tarde, más o menos, 3 de la tarde, aquí en Tecpan, en la calle Reforma, le digo todo el día lluvioso, hicimos un pequeño recorrido, donde pudimos percatarnos de lo que pues estuvo ocurriendo. Ahí le digo, es la calle Reforma, ahí frente al Panteón, ya la lluvia pues con menos capacidad, pero dimos un pequeño recorrido, ahí es la calle Reforma, también pues mucha humedad, mucha corriente, pudimos ver también alguna basura debido al arrastre que tiene el agua desde los cerros y estuvimos haciendo algunos recorridos por diferentes calles del municipio, de la cabecera municipal, para percatarnos de esta lluvia que cayó aquí en nuestro estado de Guerrero durante todo el día prácticamente. Ahí también ese problema del drenaje, cerca de la unidad deportiva, donde lamentablemente se puede ver esta basura arrastrada por la corriente, la corriente del agua que viene del cerro, y es este problema con la cantidad de basura que se acumula ahí, prácticamente pues se arrastró lo que había quedado de basura en este tramo, en esta pequeña calle que se hizo, donde ahí los camiones recogen todo el desecho del mercado, y es lo que sucedió con esta corriente de agua, que pues lamentablemente se llevó la basura al río y también este drenaje, ahí mismo, ahí a un lado de esta calle, ahí por la unidad deportiva, este problema que no se ha podido arreglar o resolver con el drenaje. Lo de la noche.